Una familia que no escatima nada para ir por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor a todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Comunidad de reino Una familia que no escatima nada para ir por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor a todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino 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 Que no escatima nada para ir por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor A todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón Aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua Mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua Comunidad del reino Generación Joshua Mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua Comunidad del reino Comunidad del reino Una familia Que no escatima nada para ir por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor A todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón Aquel que tiene la esperanza perdida Veneración Joshua Mirando siempre en lo que es eterno Generación Joshua Comunidad del reino Generación Joshua Mirando siempre en lo que es eterno Generación Joshua Comunidad del reino Comunidad del reino Muy, muy buenas noches Sean bienvenidos a lo que es nuestro servicio juvenil de hoy viernes Nuestro tan, tan esperado viernes De verdad quiero agradecerte ¿Por qué? Porque tú has dejado todo Has dejado muchas cosas Tal vez debías ir de fiesta o no sé O tenías que hacer un trabajo Y sacaste un poco de tu tiempo Para escuchar palabra de vida Y quiero agradecerte por eso en este momento Ahora te quiero pedir otra cosa Coge tus palomitas Siéntate Siéntate Relájate Solo Estate tranquilo Que ahora viene palabra de vida Relájate Siéntate Y vamos a escuchar A nuestro líder Fernando Severino Con nosotros Con el tema Asumiendo principios Así que siéntate Tranquilo Relájate Y vamos a darle Buenas noches Pero hermano Israel Dio mi nombre Fernando Severino En esta noche Para así traer El mensaje de esta noche Nuestro tema de hoy Sé que muchos lo saben ya O todos deben saberlo Que es Asumiendo Principio Y tenemos la cita bíblica En Lucas 2 45 al 49 Dice así Pero como no lo hallaron Volvieron a Jerusalén Buscándole Y aconteció Que tres días después Le hallaron en el templo Sentado en medio De los doctores De la ley Oyéndole Y preguntándole Y todos Los que le oían Se maravillaban De su inteligencia Y de su respuesta Cuando le Vieron Se sorprendieron Y le dijo Su madre Hijo ¿Por qué Nos has hecho Nos has hecho Así? He aquí Tu padre Y yo Te hemos buscado Con angustia Entonces Él les dijo ¿Por qué me buscáis? No sabéis Que lo negocio De mi padre Me es necesario Estar Ahí tenemos La cita bíblica La cual vamos A tratar En esta noche Con el tema Asumiendo Principio Y Asumir Principio Para una Definición De asumir Asumir Es atraer O tomar algo No material Atraer O tomar algo No material Responsabilidad O sea Es algo Que a uno Le toca Y que usted Se dispuso A cumplir Lo que le Corresponde Eso es Asumir Compromiso Es Atraer O tomar Algo No material Dice Tenemos que Tener bien Claro Cuál es Nuestra Responsabilidad Porque a nadie Le ha ido mal Haciéndolo bien Ese es Nuestro primer Punto Entonces Como dice El punto Tenemos que Tener bien Claro Cuál es Nuestra Responsabilidad Y por qué Tenemos que Tener Bien Claro Cuál es Nuestra Responsabilidad Porque Eso Tiene que Ser Nuestro Enfoque Ahí es Que nosotros Tenemos que Dedicar Tiempo Ahí es Que tenemos Nosotros Que Invertir Todo En nuestra Responsabilidad A nosotros No corresponde Lo que No es Lo que Nos han Entregado O delegado Esa es Nuestra Responsabilidad Lo que Nos han Entregado O lo que Nos han Delegado Que Nosotros Nos han Entregado O delegado Que O delegado Es Lo que Nosotros Tenemos Derecho Es Nuestro Compromiso Nuestro Compromiso Tanto Militerial Como En la Casa En el Colegio En Todos Los Lados Lo que Nos han Entregado O delegado Esa es Nuestra Responsabilidad ¿Cuál Es Nuestro Deber Y Responsabilidad Es Invertir Tiempo En eso En lo que Se nos Has Entregado En lo que Se nos Has Delegado Por eso Es que Hacerlo Bien Se nos Hace a Nosotros Tan Difícil Porque El Enemigo No quiere Que Nosotros Logremos Ni Invertamos Tiempo En lo que A nosotros Nos Corresponde Sino Que Nosotros Estemos Distraídos Por ahí En cosas Pasajeras En cosas Vanas Y dice También El punto Del primer Punto Que a nadie Le ha ido Mal Haciéndolo Bien Hacerlo Bien Es que Nos va A dar La Victoria Es que Nos va A dar La victoria Hacerlo Bien Por eso Es que Nos da Tanta Brega Si es Que Eso es Lo que Nos va A dar La victoria Porque Por ejemplo Es como Por qué Que nos da Tanta Brega A nosotros Comentar Una Peña Leer Y comentar La Peña Algo Que Uno Lo hace En Cinco O Diez Minutos Algo Tan Simple Que Uno Lo ve Entonces Nos da Tanta Brega Hacerlo Bien Nos da Tanta Brega Conectar Con Con cada Una De las Herramientas Hay que Ponernos Alguien Detrás Para Diariamente Mandar Un mensaje Si tú Conectate No Conectate Algo Tan Simple Y Nosotros Perdemos El tiempo En todas Las demás Cosas Entonces Algo Hay Detrás De De Hacerlo Bien Algo Hay Ahí Que El ayuno Contra Toda Iniquidad Por Ejemplo Se Nos Rebortea Todo Y Cuando Lo Hacemos Nos Da De Todo Pero Sin embargo Un mal día Por Hay En Un Compromiso En Un Trabajo Algo Pues Nos dan La Cuatro La Cinco La Seis Y Como Que No Lo Sentimos Cuando viene A ver No Comimos Nada Por El Día Del Ayuno Está El Problema Entonces Algo Hay Detrás De Hacerlo Bien Detrás De Las Herramientas Detrás De Asumir Nuestro Deber Y Nuestro Compromiso Tenemos Una cita En este Primer Punto Que Lucas Do 46 Lucas Do 46 Dice Y Aconteció Que Tres Días Después Le hallaron En el Templo Sentado En medio De los Doctores De la Ley Oyéndoles Y Preguntándoles Ahí Podemos Ver En Que Jesús Que Fue Nuestro Mayor Ejemplo Invertía Su Tiempo O sea Jesús Nunca Se Descuidó De Su Responsabilidad Ni De Su Misión De Lo Que Tenía Que Hacer Él Siempre Estuvo Enfocado Desde Niño Mira Como Estaba Ahí En medio De los Doctores De la Ley Oyéndole Y Preguntándole ¿Para qué? Para aprender Para asumir Su compromiso Su responsabilidad Y eso Es lo que nosotros Hoy en día Tenemos que hacer Nosotros tenemos Un cuerpo La cual Debemos De nutrirnos Y De Alimentarnos Para asumir Compromiso Y Responsabilidad Porque Por ejemplo Es tan difícil Como Decía Antes Uno Hacer Lo que se le Manda Y lo que se le Envía Por ejemplo Suponte Que Rufino Mande A Israel Y al otro Rufinito Israel Hoy te toca A ti Trapear Hoy tú Vas a trapear Y Rufinito Va A fregar Hoy Pero nosotros Queremos llevar Siempre la contraria De lo que se nos Manda Que cuando Vienen a ver Esos tigres Se matan Ahí Porque el otro Lo que quiere Es fregar Y el otro Trapear Y hay un problema Porque nosotros Se nos revoltea Todo Cuando Para el momento De cumplir Lo que se nos Manda Y lo que se nos Dice Y Así es que somos Pero nosotros Tenemos a diario Que ir Contra todo eso Para nosotros Poder cumplir Con nuestra Responsabilidad Asumir compromiso Si queremos Establecer Un patrón Diferente En nosotros Y en nuestra Línea sanguínea Tenemos que Cada día Ir contra Nosotros Mismo Contra nosotros Mismo Porque No es fácil Es una guerra Día a día Constante Día a día Tenemos que ir Contra nosotros Mismo Para nosotros Poder Establecer Algo diferente En nuestra Línea sanguínea Y que sataná No siga Haciendo Lo que le da Su gana Con nosotros Ni en nuestra Descendencia En nuestros hijos Y en todo Sino que nosotros Tenemos que Cortar el mal Yendo Contra nosotros Mismo Cada día No importa No importa Por donde Haya venido Su desgracia Que vino Que su Tatarabuelo Y yo Que culpa Tengo Y ya a veces No queremos Hasta incluso Como acomodar A eso Porque nosotros No fuimos Los culpables No Jesús vino A hacernos Libres Y si nosotros Queremos ser libres Y liberar Nuestros hijos Nuestra generación Tenemos que Cortar el mal Yendo contra Nosotros Mismo Cada día Cada día Porque Un día Que nosotros Nos descuidemos Es un día más Para que el enemigo Se fortalezca O sea En un día Que nosotros Descuidamos Entonces perdemos Fuerza Al otro día Entonces se nos va a Hacer más apurado Todavía Porque estamos más débil Y el enemigo Recobrando fuerza Porque el enemigo No duerme El enemigo No se descuida De su trabajo Entonces nosotros Tenemos que También Mantenernos A la ofensiva Nosotros no podemos Descuidarnos Sino que Cada día Tenemos que ir Contra Nosotros mismos Nosotros tenemos Que cerrar Cada puerta De Cada puerta Que nosotros Tenemos abierta Para que el enemigo Entra El enemigo Vive acechando Como le decía Cada huequito Que nosotros Podamos Abrir Para entonces Él Entrar Y al mar Un lío De todo el tamaño De todo el tamaño Y como nosotros Cerramos la puerta Del enemigo Es nosotros Trabajándonos Día a día Es nosotros Asumiendo Compromiso Es nosotros Enfocándonos En lo que nos Corresponde En lo que nos Corresponde En lo que nos Compete En eso Es que nosotros Tenemos que Invertir todo el tiempo Porque eso es Lo que nos va A dar la victoria Hacerlo Bien Punto Número Dos Dice Cuando nosotros Entendamos La misión Que tenemos En esta tierra Entonces Daremos La milla Extra Excelente Cuando nosotros Entendamos La misión Que tenemos Entonces Daremos La milla Extra Lo primero Es que nosotros Tenemos que saber Para quien Estamos Haciendo Las cosas Eso es lo primero Porque si nosotros Estamos tirando Patas a la ciega Pues entonces Nosotros No vamos a cansar De una vez No vamos a cansar De una vez Porque si lo hacemos Para el hombre Pues Es seguro Que No vamos a cansar De una vez También Pero si nosotros Entendemos Que tenemos Un compromiso Con Dios Padre En esta tierra Y que ese compromiso Es que A nosotros Mismo Es que no conviene Porque oye Como es Se nos hace difícil Y no queremos Pero a nosotros Es Quien no conviene Porque ya Dios Porque ya Dios Está realizado Dios Sin mí Y sin ti Él como quiera Va a hacer El trabajo Entonces A nosotros No conviene Que lo haga A través de nosotros Porque nosotros Mismos Somos Los beneficiados Nosotros mismos Es que vamos A poder Salvar Nuestra vida Si nosotros Decidimos Hacer la cosa Por el Padre ¿Qué es Dar la milla Extra? Israel En dar la milla Extra Es dar Más de De lo que Se espera Que te digan Ok mira Fregue eso Traste Pero ok Fregue lo traste Déjame Barre un poco Porque el piso Está sucio Déjame trapear Hacer un poquito Más Eso es Dar la milla Excelente Excelente Muy bien Eso es Dar la milla La extra Es asumir Lo que Nos corresponde Con responsabilidad Es hacerlo Con amor Y entrega Es no poner Pero A lo que Se nos Envía Es no decir Este O esta Si jode ¿Quién fue Que dijo así? Seguro fue Jire Seguro fue Ah tú Yo pensé Que había sido Jire Que nos quiso Hablar O sea Eso es Dar la milla Etra Como dice Israel Hacer Lo que tú Haga Hacerlo bien Hacerlo Con amor Hacerlo con cariño Y Por ejemplo A Sara Que me está oyendo Por ahí Seguro que no Que le gusta Nunca hablar Que la mande Su mamá A fregar Como dice Israel Y Y Y Bueno Ella la mandan A fregar Pero Está ahí Una basura Que ella ve ahí Y ella Como la mandan A fregar Ella dice Que nada más Fregó Pero Hermana Esa basurita Que usted vio Esa cosita Quítelo de ahí De la milla extra Haga lo que usted va a hacer Con amor Con entrega Entonces Eso es Dar la milla extra Asumir lo que nos corresponde Con responsabilidad Es hacerlo con amor Y entrega Por ejemplo Que Que allí Lo mande Jorge o Irma A fregar Que lo mande Después A trapear Que lo mande Después A cuidar A su hermana Cualquiera Dice ahí Con toda esa Eh Diré Este si jode Pero Esa es Su responsabilidad Y esa es Eso es Lo que usted tiene Que asumir No poner Pero Es dar La milla extra Hacerlo Con amor No decir Este si jode Este si molesta Este si en broma No echar Chuipi No poner Mala cara Eso es Dar La milla extra En este punto También dice Que a nadie Le ha ido mal Haciéndolo bien Que a nadie Le ha ido mal Haciéndolo bien Mucho Mucho Pensarían Bueno Pero yo lo hago bien Y me va mal Alguien también Dijo así Quien fue que dijo así Que lo hace bien Y le va mal Déjeme decirle Que si A usted Le fue mal Usted no puede culpar A nadie Fue culpa suya Fue porque Fue por varias razones Que a usted Le fue mal No fue porque A usted Lo hizo bien Una de las razones Por lo cual A usted Le fue mal Era porque No lo hacía Para Dios No lo hacía Para Dios Otra razón Por lo cual A usted Le fue mal Era porque Lo estaba haciendo Como le daba Su gana No Como le mandaron Sino que usted Lo hacía A su manera Como le daban Su gana Entonces Usted Fue el culpable Porque si a usted Le dijeron Hágalo así Usted tiene que Como dice Como dicen por ahí Amarrar el burro Donde diga el dueño Así fue que lo mandaron Hágalo así Aunque usted entienda Que no sea así Hágalo así Eso es Obediencia Eso es Hacer lo que se le envía Otra razón Por lo cual A usted le fue mal Fue que usted Empezó a hacerlo bien Y se cansó Se cansó Y soltó En el camino Tiró la toalla Entonces Aquí no se trata De eso En estos caminos Hay que Hacerlo bien Hasta el final Porque la victoria Aquí Es para que termine No que ya Después que te vaya Por mitad O más Entonces Ya que es más fácil Seguir Entonces Volver para atrás Tirar la toalla Es difícil Hay que seguir Hacia Hasta el final Debemos saber Que cuando Lo estamos Haciendo bien El mal No se va a quedar De brazo Cruzado No se va a quedar El mal De brazo Cruzado Cuando los estamos Haciendo bien Y por eso Pareciera Como que Como que No está yendo mal Es que todo Se levantó Porque el mal No quiere que usted Y yo Seamos Libres El mal No quiere que usted Y yo Pasemos A un escalón Más Él no quiere Que usted Y yo Seamos bendecidos Y por eso Cuando empezamos A hacerlo bien Cuando empezamos A hacerlo correcto Entonces todo Como que se alborota Entonces ¿Por qué se alborota? Porque El mal No quiere Que nosotros Seamos libres Y él sabe Que si lo seguimos Haciendo bien Pues se le va a acabar El relajo Que él tiene Con nosotros Entonces Cuando El mal Se levanta Si nosotros No tenemos Bien claro Por qué Estamos Yendo Entonces Podemos Pasar Un mal Momento Si nosotros No tenemos Bien claro Por lo que Nosotros vamos Yendo Que es por todo Si nosotros No tenemos Nuestra Norte Bien definidos Entonces El mal Va a salir En victoria Sobre nosotros Por eso Que no debemos De De echar Para atrás Ni para Coger Impulso Punto Número Tres Dice Si queremos Que nos vaya Bien Dios Padre Debe ser El centro De nuestra Atención Eso es Si nosotros Queremos Que nos vaya Bien O sea Nosotros No podemos Andar Distraído En ningún Momento Ni perder Nuestro norte Si nosotros Queremos Que nos vaya Bien Todo lo que Nosotros Hacemos Debe estar Dios Por el medio Como dice Aquí No piense No piense Que usted Que su No piense Usted Que su Trabajo Su estudio Deporte Etcétera Son Seculares A la voluntad De Dios Dios quiere Que a usted Y a mí No vaya Bien En todo Que no vaya Bien En todo Por eso Todo lo que Nosotros Hacemos Dios Tiene que Estar Por el medio Porque Él quiere Que a nosotros Nos vaya Bien En todo Y por qué Dios Quiere Que nosotros Salgamos Vitoriosos En todo A ver Israel Que tú eres Que siempre Me copias De una vez ¿Por qué Dios Quiere que Nosotros Salgamos Vitoriosos En todo ¿Por qué Tú crees? ¿Por qué Dios Quiere? Que nosotros Siempre Salgamos Vitoriosos En todo En los Estudios En el Deporte Y en todo Lo que Nosotros Hacemos ¿Por qué Dios Quiere que Nosotros No vaya Bien? ¿Por qué Tú crees Que Él Quiere que Nosotros No vaya Bien? Yo entiendo Que lo que Pasa Es que El amor Del Padre Es tan Grande Que Él Nunca Va a Querer El mal Para nosotros Él Nunca Va A Querer Que No Que Te Tú lo Hagas Bien Exactamente Dios Siempre Quiere que A nosotros Nos vaya Bien Pueden Aparecer Un millón De Respuestas Porque Dios Quiere que A nosotros Nos vaya Bien Pero Él Quiere que A nosotros Nos vaya Bien En nuestro Colegio En 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 Donde Quiera Y en Todo lo que Nosotros Hagamos Porque Dios También Necesita Que Nosotros Estemos Preparados O sea Dios Él Si nosotros No lo Hacemos Para Estudiar Y no Y no Inmiscuimos A Dios En nuestro Estudio Pues Él Lo De Lo Va a Hacer Hasta Con Uno Que Nunca Fue A la Escuela Pero Dios Quiere Que Nosotros Estemos Bien Preparados Para Que Su Plan Pueda Avanzar Sin Contratiempo Sin Contratiempo Porque Si tú Te Preparaste Y tú Mañana Llegaste A ser Un Diputado Por Ahí ¿Quién Es que Le va A llegar A los Diputados Tú Si fuiste El Presidente De la República O La Vice Presidenta La Presidenta Cualquiera De Que Están Ahí ¿Quién Es que Le va A llegar A Todo Eso Tú ¿Quién Es que Va Alcanzar Mar Tú Si tú Fuiste Un Profesional En Cualquier Área ¿Quién Es que Le va A alcanzar A los Que Están A tu Lado Tú Y Por Eso Dios Quiere Que Nosotros Nos Preparemos Siempre Usted Diría Ay ¿Por Qué Mi Amiguita O Mi Amiguito No Son Cristianos Y Le va Bien En Esto O En Aquello Buena Pregunta ¿Por Qué A Él O A Ella Le va Bien Porque Lo Que No Va Dios Resparda Lo Que Es Legal Todo Lo Que Es Legal Dios Lo Repaya Lo Repara Lo Reparda Lo Apoya Aunque La Persona Sea Un Ignorante En La Materia Pero Si Está Haciendo Lo Legal Dios Lo Respalda Por Eso No Importa Que El Amiguito No Sea Cristiano Si En Sus Estudios Lo Hace De Manera Correcta Que No Para Haciendo Chivo Por Ahí Que Todos Hemos Hace Pero Yo Espero Que Ya Estén Dejando De Hacer Eso Pero Dios Repalda Todo Lo Que Se Hace De Manera Legal Sin Importar Quien Fue Que Lo Hizo Así De 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 Duro En Todo Y No Le Dejemos Nada Al Enemigo Ninguno De Los Montes Como Lo Hizo La Religión Que Entregó Todo Todo El Entretenimiento En Los Estudios En Todo Se Lo Dejó Al Enemigo Entonces Nosotros Hoy En Día Nos Están Preparando Para Nosotros Poder Meterle Mano A Todo A Todo Para Que Nosotros Podamos Meterle Mano A Todo Pero Nosotros Tenemos Que Asumir Compromiso Asumir Principio Como Dice Nuestro Tema Hacerlo Bien Siempre Y Y Siempre Tenemos Que Saber Que Ande Quiera Que Nosotros Nos Movemos En De Quiera En La Casa En La Iglesia En El Colegio En El Curso Que Hagamos Por Ahí En Los Deportes Todo Lo Nosotros Hacemos Es Una Siembra Y Tenemos Que Hacerlo Bien Porque Lo Que Nosotros Sembremos Acuérdate Que Eso Mismo Vamos A De Cosechar Punto Número Dice Jesús Vino A Darnos Ejemplo De Cómo Se Puede Lograr Dejemos De Quejarnos Tanto Y No Seamos Piedra De Tropiezo Al Propósito De Él En Nosotros Entre Todo Esto Que Hemos Estado Hablando Y En La Lectura Que Tuvimos Vimos Cómo Se Manejaba Jesús Y Lo Vemos Siempre En La Biblia Jesús Fue Nuestro Mayor Ejemplo Y Él Quiere Que Nosotros Sigamos Su Legado Como Dicen Este Punto Ejemplo Tenemos De Más En La Biblia Aparte De Jesús Que Es Nuestro Mayor Ejemplo También Tenemos Un Sin Número De Personas Que Lo Lograron También Que Pasaron La Mil Y Una Que Perdieron Hasta Su Vida Pero Su Vida Material Perdieron Su Vida En Esta Tierra Pero Salvaron Su Vida La Más Importante Que Es La Vida Eterna Por Hacerlo Bien Tenemos Esos Ejemplos Pero Nosotros Tenemos El Principal Ejemplo De Jesús Tenemos Ejemplo De Aquellos Hombres Que Lo Hicieron Bien Y Salvaron Su Vida Pero Nosotros Parpable 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 Tenemos Un Ejemplo Que Nadie Puede Decir Bueno Pero Jesús Bien Lo Tiene Como Una Historia Y Los Disciplos Los Apóstoles Como Una Historia Pero Hoy En Día Nosotros Tenemos Un Gran Ejemplo De Que Si Se Puede Lograr A Través De Ejemplo Que Tenemos Palpable Nosotros Asimismo Quien Es Nuestro Mayor Ejemplo Palpable El Apóstol En Nuestro Ministerio Donde Estamos De Que Si Se Puede Lograr Y Mira Como 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 Él Lo Ha Logrado O Lo Está Logrando De Una Manera Que Cualquiera No Se Metía En Eso Yo Mismo Era Uno Que Que Al Mismo Le Decía Varón Pero ¿Y tú Crees Que Tal Cosa Y Esto Se Puede Lograr Y Y Apóstol Me Decía Varón Eso No María Y Hoy En Día Nosotros Vemos El Ministerio La La El Giro Que Ha Dado El Giro Que Ha Dado Entonces Se Puede Lograr Dejemos De Quejarnos Tanto Como Dice El Punto Y No Seamos Piedra De Tropiezo Dejemos Que Que El Espíritu Santo Sea Quien Gobierne Nuestra Vida Si Nosotros Lo Queremos Lograr Tenemos Una Sola Cosa Que Hacer Que Es Quitarnos Del Medio Por Eso Dice El Punto Que No Seamos Piedra De Tropiezo Dejemos De Quejarnos Tanto Quitémonos Del Espíritu Santo Sea Que Gobierne Nuestra Vida Rompamos Nuestra Agenda Y Démosle Paso A La Agenda Que Tiene El Espíritu Santo En Nosotros Para Nosotros Poder Lograrlo Hay Una Cita En Este Punto Que Lucas 2 52 Dice Y Jesús Crecía En Sabiduría Y En Estatura Y En Gracia Para Con Dios Y Los Hombres O sea ¿Por qué Jesús Crecía En Sabiduría En Estatura En Gracia Para Con Dios Y Los Hombres Porque Jesús Estuvo Enfocado En Su Compromiso Jesús No Se Descuidó Nunca Por eso Él es Nuestro Mayor Ejemplo A Seguir De Que Se Puede Lograr Él Sufrió Todo En Carne Viva Y Ese Es El Ejemplo Que Nosotros Debemos De Seguir Hoy En Día Estar Concentrado En Nuestro Compromiso En Lo Que Nos Corresponde No No A No Fácil No Va a Ser Color De Rosa Porque Nada De Lo Que Tú Quieras Lograr Que Sea Bueno Te Va a Ser Fácil Lograrlo Pero Si Nos Seguimos Sin Doblar El Pulso Si Nos No Tiramos La Toalla Pues Si Saldremos Victorioso Dios Le Bendiga Y Vamos A Culminar Con Un Videito Y De Ahí Entra La Persona Siguiente Dios Le Bendiga Wow Tremendo 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 Video Tremendo Mensaje Muy Poderoso De Parte del Líder Fernando Severino Vamos A darle Todo Un Aplauso Virtual Porque Muy Fuerte El Video Fue Un Si Es 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 De Lo Que Fue Este Dial Profético Juvenil Titulado Asumir Principios Lo Lo Más Importante Es Asumir Reino De Dios Y Su Justicia Porque Después Todo Lo Demá Vendrá Por Añadidura Estamos En el Tiempo De La Cena Por Favor Exhorto Que Cada Uno Busquen Sus Elementos Busquen Del Pan Busquen Del Vino Tómenle Su Foto A Los Elementos Subanlo A Los Chap De Whatsapp Juvenil Y Al Chap De Facebook Juvenil Para Que Todos Como Cuerpo Se Vea En El Mundo Espiritual Que Estamos Unánimes Celebrando Ese Acto Profético En El Cual Cristo Dijo Hacerlo Cuantas Veces Sea Necesario Para Recordar Mi Regreso Uno De Enseñaba El Líder Fernando Severino Es Tenemos Que Tener Bien Claro Cuál Es Nuestra Responsabilidad Porque A nadie Le ha Ido Bien Haciéndolo Mal Es Importante Que Nosotros Entendamos Que No Hay Uno Que Le Haya Ido Bien Que 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 Le Haya Pegado Que Todo Le Haya Cuadrado Haciendo La Cosa Incorrecta Viendo Contrario A Los Principios A Nadie Le Ha Ido Bien Haciéndolo Mal Por Eso Dios Se Encargó De Dejarnos La Palabra De Enviarnos A Su De De Dejarnos Su Espíritu Y De Enviarnos Su Único Hijo ¿Por qué? Porque Lo que Él Quiere Que Nosotros Entendamos El Valor Que Tiene El Hacerlo Bien Hacerlo Bien Conforme A Su Palabra Hacerlo Bien Conforme A Su Principio Porque No es El Bien Social No es El Bien Que Dice La Comunidad Es El Bien Que Él Estableció Y Él Quiere Que Nosotros Lo Hagamos Bien Porque Él Sabe Que De La Única Forma Que Nosotros Vamos Poder Prosperar Y Haciéndolo Como Él Dijo Otro Punto Muy Poderoso También Que Nos Enseñaba El Líder Fernando Severino Es El Enemigo No Quiere Que Invertamos Tiempo En Lo Que Nos Corresponde Sino Que Nos Entretengamos Porque El Enemigo Sabe Si Nosotros Dedicamos Tiempo A Lo Que Nos Corresponde Toda La Riqueza Del Padre Va A Fluir A Favor De Nosotros Todo Lo Que Depositó En Nosotros Todas Las Promesas Todos Los Milagros Todos Los Prodigios Se Van A Manifestar A Favor De Nosotros Y El Enemigo Lo Sabe Y Él No Quiere Porque A la Hora Que Uno Conecte A la Hora Que Uno Vea Vivo Los Milagros Y Los Prodigios La Manifestación De Dios Echa En Vida En Uno Nunca Más Le Va A Hacer Coro Al Diablo Nunca Más Y Como El Enemigo Lo Sabe Él Siempre Va A Querer Que Uno Este Entretenido Haciendo Lo Que No Nos Corresponde Haciendo Lo Contrario A La Voluntad De Él Porque Es Única Forma Que Él Sabe Que No Vamos A Poder Conectar A Nuestro Destino Profético Otro Punto También Que Nos Enseñaba El Líder Fernando Severino Es Tenemos Que Cerrar Cada Puerta Que Tenemos Abierta Para Que El Enemigo No Entre Tenemos Demasiada Puerta Abierta Es Tiempo De Cerrar Todas Esas Puertas Que Tenemos Abiertas Que El Enemigo Ha Entrado A Traernos Destrucción Muerte A Traernos Desorden Intranquilidad Escriban Todo En el Chat Cierro Toda Puerta Al Enemigo Cierro La Puerta Del Chime Cierro La Puerta La Mentira Cierro La Puerta A La Envidia Cierro La Puerta A La Malcriadeza Cierro La Puerta A La Indisciplina Vamos A Cerrar Puerta En el Chat Todo El Mundo Vamos Cerrar Puerta Cierro La Puerta Al Odio Cierro La Puerta A La Depresión Cierro La Puerta A La Maldad Cierro La Puerta Al Engaño Cierro La Puerta La Pornografía Cierro La Puerta A La Lasibia Cierro La Puerta A La Lujuria Vamos A Cerrar Puerta Cierro La Puerta A La Borrachera A Los Pleitos A Inemistades A La Contienda A La División Cierren Puerta Aprovechen Este escenario Profético Para Que Cierren Puerta Ciérrenle La Puerta Al Enemigo Para Que Él No Tenga Derecho En Nuestras Vidas Otro Punto También Que Lo Enseñaba El Líder Fernando Severino Es Cuando Empezamos A Hacer Lo Correcto Las Cosas Se Alborotan Si Usted Está Conectando Con Los Estudios Está Conectando Con Los Archivos Está Conectando Con El Dial Y Ve Que Empieza El Mundo espiritual Alborotarse Que Empiezan Cosas De Que Salirle Mal De Que Cosas Que Se Le Frena No Eso El Espíritu Santo Porque El Mundo Espiritual Se Alborota Por El Espíritu Santo Es Que Está Haciendo Que Todo Lo Que No Es De Él Salga Eso Significa Que Es Para Afuera Que va No Se Desespere Porque Vivió Toda Una Vida Haciéndolo Mal Por Lo Tanto Usted Va A Cegar Mucho Tiempo De Lo Que Usted Sembró Y La Siembra No Produce Fruto Instantánea Ni Evarita Mágica Y Si Hoy Empezamos A Sembrar De La Manera Correcta Tenemos Que Esperar Porque A Su Tiempo A Su Tiempo No A Mi Tiempo Sino A Su Tiempo Segaremos Otro Punto Nos Enseñaba También Se Dejemos De Quejarnos Tanto Y No Seamos Piedra De Tropiezo Claro Que Se Puede Lograr Claro Que Lo Podemos Vencer Pero El Tema Está Que Nos Quejamos Demasiado Tanta Quejadera No Nos Deja Avanzar Y La Quejadera Nos Constituye Y Nos Forma Y Nos Vuelve Piedra De Tropiezo Para Muchas Vidas Que Nos Están Viendo Y Ven Que Estamos En Un Ministerio Y Estamos Haciendo Las Cosas Con Una Quejadera Como Que Usted Nunca Ha Hijo Y Eso Confunde Y Hace Que El Otro No Crea Porque Porque La La Forma De Usted Evangelizar La Mejor Forma De Usted Enseñar A Cristo Es A Través De Su Fruto Es A Través De Su Estilo De vida Y Si Nosotros Nos Damos Un Fruto Un Estilo De Vida De Que Somos Verdaderamente Hijo De Dios Entonces Nos Constituyeremos En Piedra De Tropiezo Por Eso Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Para Que Nosotros Valoremos La Vida Aquí En La Tierra Una Vida Que Como Nos Enseñaba El El Profeta De Hoy El Líder Fernando Severino Es Una Vida Que Es Pasajera Es Una Vida Que Realmente Con La Economía Con La Materia Con La Carne Todo Va A Pasar Pero Lo Único Que Va A Perdurar Lo Único Que Va A Quedar Va Ser Su Palabra Y Aquellos Que Decidieron Al igual Que Cristo Seguir Su Palabra Y Su Principio Por eso Es el Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Llegará Al Padre Si No Es A Través De Él Como No Lo Enseñó Como No Lo Modeló Así Todos Tenemos Que Hacer Y Hoy Recordamos Que Él Volverá A Luchar Y Recoger Su Pueblo Que Decidió Hacerlo Conforme A Su Voluntad Por eso Todos En este Momento Comemos Del pan Y Bebemos Del vino Buenas Noches Con Ustedes La Líder Erika Figuereo Y Entramos En Lo Que Es El Tiempo De La Siembra Vamos A Leer En Levíticos 26 Del 3 Al 5 Si Anduvierais En Mis Decretos Y Guardaréis Mis Mandamientos Y Los Pusierais Por Obra Yo Daré Vuestra Lluvia Su Tiempo Y La Tierra Rendirá Sus Productos Y El Árbol Del Campo Dará Su Fruto Vuestra Trilla Alcanzará La Vendimia Y La Vendimia Alcanzará La Cementera Y Comeréis Vuestro Pan Hasta Saciaros Y Habitaréis Seguros En Vuestra Tierra Este texto Nos Deja Bien Claro Que En Primer Lugar Nosotros Vamos A Cosechar En El Tiempo De Nosotros Porque Muchas Veces En Nuestro Tigre Aje Sembramos Para Esperar Algo A Cambio Y Lamentablemente Dios No Puede Ser Burlado Dice También La Palabra Que Lo Que Sembramos Eso Vamos A Cosechar Y Si Nosotros Sembramos Esperando Algo A Cambio Simplemente Damos La Semilla Y Nos Ponemos A Esperar Que Esa Semilla De Su Fruto Ahí Si No Lo Da Pues Ya Yo Me Canse Y No Voy A Sembrar Más No Nos Enseña Este Texto Levíticos Que Nuestra Siembra Debe Ser Una Constante Que No Debe Ser Por Algo A Cambio Porque Al Tiempo De Dios Es Que Nosotros Vamos A Cosechar No Al Tiempo De Nos Otra Cosa Muy Importante Que Nos Hacest A Ver Este Texto Es Y Es Que Es Fundamental Que Nosotros Estemos Asumiendo Principios Para Poder Seguir Este Principio De Siembra Si Nosotros No Estamos Asumiendo Si Nosotros Nos Estamos Comportando Como Bastardos No Podremos Cosechar Como Deberíamos Cosechar Porque Vamos A Estar Sembrando Como Bastardos Entonces Nosotros Somos Hijos Somos Hijos Legítimos Que Debemos De Entender Que Todo Lo Que Hacemos Es Una Siembra Todo Lo Que Hacemos En Nuestro Entorno En Nuestro Hogar En El Trabajo En La Universidad En La Escuela Todo Es Una Siembra Y Si Nosotros No Sembramos Bien Pues Entonces No Podemos Quejarnos Luego Cuando Tengamos Nuestra Mala Cosecha Por Nuestra Mala Siembra Entonces Procuremos Sembran Bien Procuremos Sembrar En Nuestra Tierra Donde Nos Corresponde Aunque Entendamos Que Pues La Tierra En La Que Yo Estoy Sembrando Que Me Corresponde No Se Lo Merece Sembremos Porque El Tiempo De Dios Padre Es Que Nosotros Vamos A Cosechar Y Gozaremos De Ese Fruto Que Tanto Anhelamos Por Nuestra Consistencia Y Nuestra Buena Siembra Así Que Si Vamos A Orar Gracias Padre Gracias Señor Por Este Tiempo Gracias Porque Una Vez Más Pues Tú Nos Permites Escuchar Lo Que Tú Tienes Para Nosotros Te Pedimos Señor Que Nos Ayudes Y Nos Guíes A Ser Buenos Sembradores Que Toda Nuestra Siembra Todo Lo Que Hagamos Este Dirigido Por Tu Espíritu Y Que Sea El Espíritu Santo Quien Dirija Nuestra Siembra Para Que Nuestra Cosecha Sea Buena Y Sembremos Exactamente Lo Que Va Y En El Tiempo Que Va Gracias Señor En El Nombre De Jesús Amén Ya Ya se Me Acabó La Palomita Pero Lo Que No Se Me Acabó Fue El Alimento De Vida Que He Recibido El Día De Hoy Escucharon El Gran Servicio Juvenil Esto Fue Super Super Genial Tanto La Frédica Tanto La Santa Cena Como Esa Maravillosa Siembra Oigan Tenemos Palabra De Vida Por Todos Los Lados De Verdad Espero Que Le Ha Gustado Este Servicio Juvenil Estuvo Super 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 A mi De verdad Sinceramente Me Encanto Pero También Te quiero Invitar A Otras Cosas Porque También En Este Ministerio Tenemos De Todo Absolutamente De Todo Tenemos La Peña Profética Diaria Tenemos Los Tesecitos Tenemos Los Archivos Proféticos Tenemos Absolutamente Todo Y Recuerda Que Jesús Dijo Que No Solo De Pan Vivir El Hombre Sino De Todo Alimento Que Sale De La Palabra De Dios Entonces Alimentate Espiritualmente Alimentate Para Que Tú Estés Super Alimentado Espiritualmente Y Si Tuviste Algún Problema Algún Inconveniente Que No Pudiste A Conectar A Nuestro Servicio De Hoy Ya Esa Grabación Va A Salir Pronto Así Que Haz Como Hacen Los Influencers Vea Nuestro Canal De Instagram Que Tenemos De Todo Vea De Youtube Suscríbete Dale A La Campanita Y Mira Todas Las Variedades Que Tenemos Porque Lo Que Más Tenemos En Este Ministerio Es Palabra De Vida Así Que Nos Vemos El Próximo Viernes Tremendo 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 Señores Por